El IBEX 35 ha cerrado este miércoles en máximos de la sesión. El selectivo español ha subido un 1,09% hasta los 9.791 puntos, superando resistencias impulsado sobre todo por Repsol. La petrolera ha liderado las ganancias del IBEX subiendo casi un 3%. Ha anunciado hoy las novedades de su plan estratégico hasta 2020, entre ellas el aumento del dividendo. A Repsol le han seguido en las subidas más altas de la sesión ArcelorMittal y Acerinox. En cambio, solo tres compañías han cerrado hoy en rojo, DIA, Grifols y Mafri. El resto de bolsas europeas han cerrado la sesión con ganancias también, aunque no tan altas como las del IBEX. Solo el CAC 40 francés ha terminado con leves pérdidas. Eso es todo, pero recuerde que puedes seguir informado en bolsamania.com. Muchas gracias.